Víctima de un aparatoso accidente de tránsito murió. Se trataría de un hombre de 26 años que se movilizaba por la carrera cuarta con calle 27 del barrio Chiminangos, en Cartago. Las autoridades de tránsito de esa población al norte del valle asumieron las indagaciones para esclarecer las causas del siniestro vial. Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este sábado cobró la vida de un hombre en la vía al Batallón Vencedores de Cartago. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, una bolqueta en circunstancias aún desconocidas arrolló a un motociclista a la altura de la entrada al barrio Chiminangos. El hombre que manejaba la motocicleta de placas BYV27C perdió la vida en el lugar de los hechos debido al fuerte golpe recibido. La víctima fatal fue identificada como Jorge Gerson Tazama Valencia, de 26 años, quien sufrió un trauma cranioencefálico severo. Sin embargo, las autoridades de tránsito en la villa de Robledo asumieron las investigaciones para establecer las causas del siniestro vial.